Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, come muy sincero con el corazón Me gusta la parra, hay la mujer buena, vivir con amigos gastando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Ya a mí me gusta la parranda, ya a mí me gustan las mujeres Disfrutar de una buena banda y darle gusto a mis placeres Ya a mí me gusta la parranda, ya a mí me gustan las mujeres Disfrutar de una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, ni tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le temo a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy como soy Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, ya a mí me gustan las mujeres Disfrutar de una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, ya a mí me gustan las mujeres Disfrutar de una buena banda y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres A mí me gusta la parranda, también me gustan las mujeres Yo soy un mujeriego, joven muy sincero, que te habla con el corazón A mí me gusta la parranda, también me gustan las placeres Me gustan las parrandas, mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas A mí me gusta la parranda, también me gustan las mujeres Disfrutar de una buena banda y darle gusto a mis placeres